Hola a todos, bienvenido a mi chat, mi nombre es Jessica Martinez y bienvenidos a un nuevo video ¡Feliz año nuevo! Hoy nos vamos a ir de gira porque vamos a ir a liberar tortuguitas, así que vamos a ir ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!